qué pasa chavales como estamos ya sabéis que nada no vamos a ir a suecia a jugar el msi y nos vamos relativamente todo así que dan me ha dicho que nos vemos unos sobón a ver quién va a ser el otro titular así que nada vamos a ello no es sin tío no hay equipo fuera y este venga Qué pesado, tío, es una rata, hermano, huyendo. ¡No se me active el gadget! A llorar al parque, Black, sí. A llorar. Qué malo eres, Black, sí, hijo. ¡Matadlo, matadlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te salvo. Arriba, 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 arriba en medio. No me lo hagas ahí, Falko. Arriba, medio. Corre, corra. Corre, corra. Corre, corra. ¿Lo has visto o no? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Este por qué tiene ese tae caja? ¿Este por qué lleva a Leo? Sí, ¿de dónde estás otra hija de Dale? ¿De dónde estás otra hija de Dale? ¿Sabes? Me va como un Morty y no solo convive. Sí, espera por ti, seguro. ¿Ah? Es una rata la atada. ¡No, pica, bro! ¡Se ha quedado 100! ¡Qué suerte tiene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está abajo izquierda, abajo izquierda. ¿Estás haciendo la ruleta rusa, tú? ¡No! ¡No, tres por Morty! ¡No, no! Chuto gracioso ese intended. ¡Jajaja! ¡Pásate! Ya ya, donde está la熟ona conflicto. ¿Dónde está Rafita? ¿No, pero es que ahí el SS me acaba de hacer? ¿Dónde está acá? Está bien. ¿Ah? Está bien, faltaba. ¡Altos, tío! Y se está curando, tío. Rafita. Rafita. No, que tira atrás tú. Bueno, gente, lo que ha quedado claro es que el mejor aquí soy yo. Y el peor, por supuesto, es BDJavi, que va a comer banquillo en el MSI como nadie. Y ya sabéis, chavales, vosotros necesitamos vuestro apoyo a muerte para el MSI. Vamos a intentar traer este trofeo a casa. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de Blast con cámara, darle like.